Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Website Machine. Hoy vamos a crear un puzzle en el Photoshop. Para eso necesitamos la imagen a la que le queremos aplicar el efecto y también una textura con lo que serían las fichas del puzzle. No os preocupéis que esta imagen os la voy a subir a mi web en la sección de recursos para que la podáis descargar y practicar este tutorial. La dirección de la web la dejaré en la descripción del vídeo. Es websitemachine.co.cc Bueno, pues con esta imagen abierta nos vamos a Edición, Definir motivo. Le ponemos un nombre cualquiera y pulsamos OK. Nos volvemos a la imagen a la que le queremos aplicar el efecto y, bueno, creamos una capa nueva. Nos volvemos a Edición. Elegimos Rellenar. Aquí en Usar cogemos la opción Motivo y si abrimos aquí vemos que en el último lugar nos aparece el motivo que acabamos de crear con las fichas del puzzle. La seleccionamos y pulsamos OK. Bueno, ya tenemos aquí todas las fichas del puzzle. Como vemos que son muy pequeñas, la vamos a hacer más grande. Pulsamos las teclas CTRL-T Ahora presionamos sobre el candadito y aquí donde están las letras AL pinchamos y arrastramos hacia la derecha para hacerlas más grandes, las fichas. Bueno, cuando veamos que tenemos un tamaño adecuado para nuestro puzzle las fichas, no las voy a hacer grandes para el tutorial pues pulsamos OK. Bueno, y aquí quedan hechas ya lo que serán las fichas de nuestro puzzle. Bueno, pues ahora nos vamos a la selección Todo Nos vamos a Edición Copiamos la selección y ahora nos vamos a la pestaña que pone Canales Aquí creamos un canal nuevo que se va a llamar Alfa1 y en este canal Edición Pegar pegamos lo que serán las fichas. Ahora elegimos la capa RGB y volvemos a la pestaña de Capas. Bueno La capa de las fichas donde hemos creado las fichas la podemos eliminar Creamos una capa nueva la vamos a pintar de un color negro Y bueno Ahora cogemos la foto y duplicamos esta capa Pusamos OK y la ponemos arriba del todo Ahora volvemos Bueno, no Ahora con la imagen abierta tenemos que ir a Selección y elegir Cargar Selección Se nos abre aquí una ventanita donde en la opción Canal si abrimos tenemos una opción que se llama Alfa1 que es el nombre de la capa donde está de la capa que está en Canales donde tenemos el puzzle La elegimos y pulsamos OK y nos hace una selección de lo que serían las fichas Pues con esta selección hecha pulsamos la tecla Suprimir Quitamos la selección y bueno ya vemos que el puzzle ya queda casi casi hecho en nuestra imagen Hacemos doble clic sobre la capa y nos vamos a y le vamos a dar un bisiel con relieve y pulsamos OK y ya tenemos aquí nuestro puzzle hecho Ahora creamos una capa nueva encima nos vamos a Edición y cogemos no, Edición no a Imagen y elegimos la opción Aplicar Imagen pulsamos OK y nos queda una imagen una capa con la imagen sin que tenga los efectos La capa anterior donde hemos aplicado el efecto del bisel cogemos y la eliminamos Ahora por ejemplo vamos a desmontar un poco este puzzle ¿vale? Entonces elegimos la capa donde tenemos el puzzle y nos vamos a Canales otra vez elegimos la capa Alpha 1 y con la varita mágica le damos una tolerancia de un valor de 10 más o menos y elegimos por ejemplo una ficha cualquiera esta por ejemplo volvemos a RGB volvemos a capas y en la capa donde tenemos el puzzle con la varita mágica hacemos clic derecho y elegimos la opción capa vía cortar bueno vemos que nos crea una capa nueva si ahora pulsamos Control T nos elige esta ficha que la podemos girar y mover y pulsamos OK a esta capa hacemos doble clic para entrar en los estilos de capa y le volvemos a dar un bisel con relieve incluso le podemos dar una sombra paralela aquí podéis modificar el tamaño de la sombra a vuestro gusto para que quede mejor pulsamos OK pues esto lo podemos ir haciendo con varias fichas volvemos a canales elegimos la capa Alpha 1 con la varita mágica elegimos una ficha cualquiera elegimos otra vez la capa RGB volvemos a capas elegimos la capa donde tenemos el puzzle y hacemos con la varita mágica clic derecho del ratón capa vía cortar Control T para transformación libre podemos girar la ficha otra vez la podemos mover pulsamos OK ya elegimos en la capa donde teníamos antes la sombra paralela y el bisel relieve la elegimos le damos clic derecho copiar estilo de capa elegimos la otra capa de la otra ficha clic derecho pegar estilo de capa y ya queda aquí también otra ficha movida podemos también eliminar fichas por ejemplo volvemos a canales elegimos otra vez Alpha 1 y otra vez con la varita mágica teniendo esta opción elegida que es añadir a la selección vamos pulsando sobre todas las fichas que queremos eliminar por ejemplo yo voy a eliminar todas las exteriores las vamos seleccionando una a una vamos seleccionando todas las fichas una a una cuando tenemos seleccionadas elegimos la capa RGB volvemos a la pestaña capas elegimos la capa donde tenemos el puzzle y ahora para eliminarlas con la tecla suprimir pues ya quedan eliminadas quitamos la selección y vemos que no nos queda esto habría que modificarlo un poquito para que quede mejor pues simplemente con la herramienta borrador elegimos un pincel que sea de un tamaño más o menos así con el borde que sea que no sea difuminado como estos sino que sea así y vamos eliminando pues lo que nos sobra vamos eliminando esto para que que pues la imagen como tiene que quedar vamos eliminando yo para hacer el puzzle he elegido una imagen que es es una imagen de de mi ciudad pero podéis utilizar cualquier imagen incluso una fotografía de una persona también quedan quedan muy chulos vamos eliminando aquí lo que nos sobra y bueno y así poco a poco pues podéis ir por ejemplo ahora voy a eliminar otra otra ficha me vuelvo a canales elijo la capa alfa elijo con la varita mágica la ficha que quiero eliminar o mover vuelvo a RGB capas en la capa donde tengo el puzzle pues esta por ejemplo la voy a eliminar apretar la tecla suprimir y ya está bueno pues este es el tutorial espero que os haya gustado nada más me despido hasta el próximo tutorial un saludo ¡Gracias!